La Universidad de Cundinamarca está en un proceso de resignificación, de reinvención y de repensarse. Digámoslo así que el punto epistemológico es que pensamos, o que más bien, estamos enajenados de la naturaleza. Teniendo en cuenta esa mirada transhumanista o humanística que se plantea, se refiere a un nuevo ser humano. Esto quiere decir que el ser humano de la modernidad pueda ser trascendido en lo que toca con aquellos aspectos de la modernidad que no fueron concluidos. Un ser humano entonces que pueda verdaderamente vivir en democracia, un ser humano que por medio de la ética pueda desempeñarse de manera efectiva en la sociedad, en una convivencia sana. Porque de nada serviría que nosotros estemos apostando a la construcción de saberes sin dar la oportunidad y despertar esa posibilidad de los saberes emergentes. Tiene que ser una acción que se convierta en una acción positiva, en una acción transformadora, en una acción capaz de transformar realidades, comenzando por nosotros mismos. El poder contrastar y el poder constatar que la Universidad de Cundinamarca presenta un proyecto académico de quinto nivel, de doctorado en ciencia de la educación, pero un proyecto que habla con los propias, un proyecto que ha sido capaz de macerarse en los diversos grupos de investigación, en las líneas de investigación, en el proyecto del modelo educativo digital transmoderno. Yo creo que esta es una de las enseñanzas más importantes y yo creo que pocos modelos nacen teniendo esa conciliación institucional. Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.